Ante los fuertes calores en el país, las enfermedades cardiovasculares son las que están a la orden del día y la deshidratación principalmente en los adultos mayores y niños, por lo que se deben tomar algunas medidas de protección, indicó el doctor Alejandro Lagos. Lo recomendable es que, en primer lugar, hay que colocarse en lugares frescos. Hay que estar en lugares que estén bajo techo, ¿verdad?, pero con bastante ventilación. Y la otra cosa es la hidratación. Y si usted tiene un suero, pues tome el suero. Y si no, hágalo. Limón, sal y azúcar y agua. Y usted se pasa hidratando día y noche. El otro aspecto importante es, ¿verdad?, tomarse sus medicamentos. Recordemos, ¿verdad?, a los diabéticos que la deshidratación, la falta de agua, eleva los niveles de azúcar en la sangre. Y esto trae consecuencias también, como son la infección de vías urinarias y las afectaciones renales, que también tienen que ver con la época de calor. Si la persona es hipertensa, si la persona es cardiópata, pues no puede, no tiene necesidad o no es urgencia salir, es mejor quedarse en sus casas. Y la otra cosa es que si sale, pues busque una sombrilla. Y si sale, no se vaya a lugares calurosos, ¿verdad?, en vehículos donde no haya ventilación, en transporte colectivo. Porque ella es una persona que tiene problemas de la presión arterial, una persona que tiene problemas del ritmo, ¿verdad?, cardíaco, que padece de arritmia o que padece de problemas estructurales, como son los problemas valvulares en el corazón. Y van a abordar al sistema de transporte colectivo. Hemos visto cómo colapsan. ¿Por qué? Porque están mucho tiempo expuestos al sol. Lagos también recomendó no consumir alimentos descompuestos, ya que puede generar intoxicaciones alimentarias, entre otras afecciones. Los alimentos que preparen al día, consúmalos en el día si no tiene refrigerador. No se arriesgue a que los alimentos se les descompongan por el calor. ¿Por qué? Porque van a venir las intoxicaciones alimentarias y van a venir los cuadros diarraicos que, sumado con el calor, pues va a aumentar, ¿verdad?, los estragos en el cuerpo. Noticias 12, Darlen Tellez.